Fernando Martín Caxiamani Servidio, mejor conocido como Fernando del Solar, es uno de los conductores favoritos de la televisión mexicana. Sin embargo, el día de hoy, a través del programa de primera mano, se reveló el nuevo padecimiento que podría alejarlo de las cámaras. Después de haber luchado contra un linfoma, el argentino encontró un nuevo obstáculo, pues su hígado le ha provocado problemas, ya que el órgano no le permite procesar las propiedades de los alimentos de manera óptima. Va bien, lleva su tiempo, porque está como el hígado intoxicado por tantos metales pesados. Repito, entonces llevo un tiempo tomando muchas medicinas, en lo que uno va soltando y sacando toda la toxicidad, dijo el presentador frente a las cámaras. Si yo no estoy recibiendo los nutrientes de los alimentos, no tengo energía. Al no tener energía y estar trabajando mucho, sí, como que estaba, no, estaba muy cansado. Al bajar la carga, y al hacerlo como más controlado, es mucho más fácil. A pesar del padecimiento, Fernando dejó en claro que no desea abandonar su carrera artística, por lo que por el momento, está buscando participar en producciones más relajadas. El exesposo de Ingrid, Coronado, aseguró que ya tiene algunos proyectos entre las manos, reiterando que su pasión es la televisión. Gustavo Adolfo Infante aprovechó la transmisión, para enviarle un fuerte abrazo y mucha solidaridad. Pues comprende que la situación que su amigo está viviendo no es sencilla, ya que lleva siete años luchando, para recuperar su salud. El también columnista, aseguró que espera que del solar viva 40 años más, recordándoles a los televidentes que lo que está viviendo el conductor es una enfermedad muy complicada. Con el cáncer hay dos. La sobrellevas, vives. Pierdes, te mueres. O sea, es así de sencillo. Por su parte, Mónica Novera aseguró que confía en que el cariño de los hijos de Fernando y Ana, su novia, lo ayudarán a salir adelante, celebrando que el conductor haya encontrado una nueva mujer que lo acompañe en este difícil proceso. Finalmente, el resto del elenco, le mandó un gran saludo al argentino, recordándole que el amor es la fuerza más grande que existe en la tierra.